Bienvenidos. Imagina tener un cofre del tesoro lleno de riquezas justo frente a ti, pero no estar listo para abrirlo y reclamar lo que legítimamente te pertenece. Esta imagen refleja como muchas personas viven su relación con la abundancia. Las oportunidades están allí, pero no estamos mentalmente preparados para recibirlas. Las enseñanzas de Katherine Ponder nos ofrecen una comprensión profunda del arte de abrir nuestras mentes y aceptar la prosperidad que el universo tiene reservada para cada uno de nosotros. Katherine dedicó su vida al estudio y la escritura sobre la ley de la atracción, enfocándose especialmente en cómo atraer prosperidad. Su libro, Abre tu mente para recibir, es una guía práctica que nos orienta hacia la experiencia de la abundancia en todas las áreas de la vida. En su obra, Katherine recomienda utilizar afirmaciones específicas para preparar nuestra mente y abrirnos a recibir todo lo que merecemos. Imagina que eres un cazador de tesoros y que el universo es el cofre del tesoro infinito. La clave para acceder a este tesoro es estar mentalmente preparados para recibirlo. No basta con simplemente desearlo o decir una afirmación. Es fundamental estar en la disposición correcta, mental adecuada, para aceptar las bendiciones que el universo quiere otorgarte. Katherine subraya la importancia de estar mentalmente preparados para recibir. A menudo nuestras creencias limitantes y pensamientos negativos actúan como vendas en los ojos, impidiéndonos ver y aceptar las oportunidades de abundancia que nos rodean. La clave es quitar esa venda y abrir nuestra mente para recibir, para ayudarte a desarrollar esta mentalidad receptiva. Katherine recomienda una afirmación poderosa que contiene la clave para desbloquear una abundancia infinita. Es la siguiente. Estoy recibiendo. Estoy recibiendo ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento. Esta afirmación está diseñada para ayudarte a abrir la mente y el corazón a la recepción de las bendiciones y es una de las más repetidas en sus enseñanzas. Así que te invito a quedarte a escuchar este poderoso audio de reprogramación subconsciente que te permitirá abrir tu mente y tu corazón para recibir toda la abundancia, prosperidad y bendiciones que el universo tiene preparadas para ti y que te están esperando. Escucharás esta afirmación repetir 108 veces para recalibrar tu mente y sintonizarte con la frecuencia de recepción. Al repetir esta frase o permitir que resuene en tu mente, estarás programando tu subconsciente para que se convierta en este canal abierto y receptivo a todo lo bueno que el universo quiere darte aquí y ahora. Busca un lugar cómodo donde no seas interrumpido de aquí en adelante. Ojos cerrados. Inhala. Respira profundamente. Y exhala suavemente por la boca. Quiero que lo hagas tres veces. Inhala. Y exhala. Y relájate. Y relájate. Eso es. Continúa respirando. Relajándote más y más. Con cada respiración. En este estado de profunda paz. Quiero que reflexiones por un momento sobre tu propia vida. ¿En qué punto de tu vida te encuentras? ¿Has avanzado? ¿Cómo te sientes? Quiero que te preguntes a ti mismo si realmente crees que te mereces la abundancia y la prosperidad. identifica cualquier pensamiento o creencia que pueda estar bloqueando esta capacidad para recibir. No huyas a estos sentimientos o a estos pensamientos. Permítete observarlos. Deja que fluyan. Porque cuando intentas ignorar esos pensamientos limitantes, emociones, experiencias o creencias negativas solo los estás posponiendo para que se presenten en tu futuro. Es momento de traerlos a la luz y de sanarlos. Recuerda esto. El amor y la gratitud transmuta y la queja perpetúa una condición. Así que para empezar a sanar estas emociones, creencias, experiencias o pensamientos limitantes es necesario que los identifiques, los reconozcas y reflexiones sobre lo que han aportado en tu vida y agradezcas por ello. Recuerda que todo el tiempo estamos experimentando y aprendiendo. Nada es un error. Así que agradece por esas experiencias, por esas creencias que te han limitado. Agradece por lo que te han enseñado y permítete abrir a lo nuevo y desconocido a las infinitas posibilidades que el universo tiene reservadas para ti. Vamos a cambiar esos pensamientos y creencias con la siguiente afirmación que nos propone Catery Ponder. Repite esta afirmación mientras te relajas, meditas o te estás quedando dormido. Repítela con convicción o permite que resuene en tu mente y deja que transforme tu disposición a aceptar la abundancia. Estoy recibiendo Estoy recibiendo ahora Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento aquí y ahora. Estoy recibiendo Estoy recibiendo ahora Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento aquí y ahora. Estoy recibiendo Estoy recibiendo ahora Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento aquí y ahora. Estoy recibiendo Estoy recibiendo ahora estoy recibiendo estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento aquí y ahora. Estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento aquí y ahora estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento aquí y ahora estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento aquí y ahora aquí y ahora estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento. En este momento, aquí y ahora. Estoy recibiendo aquí y ahora. Estoy recibiendo. Estoy recibiendo. Estoy recibiendo. Estoy recibiendo. Estoy recibiendo. Estoy recibiendo ahora. Estoy recibiendo. toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora. estoy recibiendo. estoy recibiendo. Estoy recibiendo. Estoy recibiendo. estoy recibiendo. ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, estoy recibiendo toda la riqueza que el universo tiene para mí en este momento, aquí y ahora, 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 y ahora,